Hola super amigo Hoy vamos a conocer una serie de Netflix y recomendarla si en verdad vale la pena ver o no Pues si te encanta ver series o estás aburrido y quieres ver una serie entretenida Si la conoces y ya la viste también puedes comentar que te pareció la serie Pero no se preocupen que no voy a hablar tan profundo para no afectar la trama a los demás Ya que es una serie algo reciente Esta serie surge de un juego que seguro todos conocen llamado League of Legends Ya sea porque la habías visto en anuncios Hola gamer jugamos Eso es suficiente O te encanta jugar videojuegos Pues para los que no lo conocen lo explico de manera rápida Es un juego de estrategia online para PC con equipos de 5 vs 5 Ambos equipos se enfrentan para ver quien destruye primero las bases del otro Y si hay otros modos de juego pero esa es la más clásica Existen varios campeones para tu gusto Cada campeón tiene su origen y su historia Pero bueno entender el juego o jugarlo es lo de menos Para los que no la conocen o no son fan del juego Y les llama la atención esta serie Que eso es un buen punto para Arkane Ya que adapta la historia de los personajes del juego a la serie De una forma muy buena y entendible Netflix junto al desarrollador de este juego Riot Games Decidieron crear una serie de lo que hoy hablaremos y conoceremos Llamado Arkane La serie nos cuenta la historia de dos hermanas Jinx y Bi Donde podemos explorar la infancia de estos dos personajes En ambas zonas tanto en Piltover y Sound Piltover que es una ciudad del progreso y la tecnología de la planta superior Y la inferior se encuentra Sound Que es algo así como una zona donde tienen lugar los experimentos menos éticos o experimentos sucios De una forma muy entendible Piltover una ciudad rica con progreso y gente creída Y Sound una ciudad sucia y desfavorecida Donde Piltover la ciudad del progreso Viven familias millonarias de clase alta Donde nacen algunas de las mentes brillantes como los científicos Con grandes inventos El grupo de Jinx y Bi conscientes de esta situación Tratarán de apoderarse de un buen botín Que les pueda resultar de utilidad Para seguir viviendo en los barrios de Sound Pero no les resulta nada sencillo Teniendo graves consecuencias A medida que avanza la serie Veremos como estos personajes evolucionan La serie cuenta con una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos Lo mejor de esto es que ni lo notas Siempre te deja con la duda al final de los capítulos Al principio cuando la vi Creí que iba a tener el típico desarrollo muy lento Y al final acción Como muchas series Pero nunca sucedió Tan pronto pasa una secuencia de acción De peleas y emoción Que no te deja que te despegues del televisor Y no lo digo de broma o por exageración Es que es así tal cual Y eso que soy de las personas Que se aburre al inicio cuando está viendo series Los momentos de acción y emoción Están muy bien logradas Te hace querer a los personajes Y entiende sus razones de sus comportamientos Ideologías y sus acciones de cada uno La banda sonora es bastante buena Escuches o no Imagine of Dragons La canción también le da un toque especial Y la hace ver cool ¿Y qué podemos decir de la animación? Que le da un toque esencial a esta serie Que si eres animador O no necesitas saber de animación como yo Para estar de acuerdo Que está súper lograda y muy bien hecha Se nota el presupuesto El buen empeño Y dedicación que tuvieron Una dedicación y presupuesto Como las que animaron Spider-Man Into the Spider-Verse Y ahora pienso ¿En verdad vale la pena o no verla? Si tienes la oportunidad de verla O quieres juntar tus monedas Para comprar una tarjeta Como agua a veces Y darnos el lujo O verlas descargado también Porque somos pobres Ya que vivimos en pueblitos Y no nos alcanza para ir a la ciudad Como ya les comenté No necesitas ser fan O conocedor del juego De League of Legends Para entender esta serie Así que sí Es súper recomendable verla La puedes disfrutar viéndolo Con tus amigos Y si eres como yo Que no tiene La puedes disfrutar Viendo también solo O con un familiar En lo personal He jugado pocas veces League of Legends Pero solo clásicas Nunca jugué Ranted Pero no me considero Lamentablemente Un fan y conocedor De todos los personajes Ya que tengo Un internet terrible Con pocas megas Y una PC no muy buena Que ahora apenas Me corre en Photoshop Y el LOL con lag Aún con todos los gráficos bajos Pero aún así Vi la serie Y me pareció excelente Así que si te interesa Ver una serie Ya tienes uno Para contemplar Y eso que Netflix En lo personal Tiene muchas series Pero no todas Son buenas para ver No olvides darle Super like Y suscribirse Para más videos También olvides comentar Si te interesa Ver esta serie O ya no eres De disfrutar mucho Ver series Cuídense mucho Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!